Buenas a todos y bienvenidos a un vídeo informativo más. No sé exactamente cómo voy a hacer la portada, pero puede ser muy gracioso. A ver, noticia o explicación corta y luego la explicación larga. Games Workshop despide a todos los colaboradores, beta testers, que sepamos, no especifican cuáles, pero se supone que son los de Warhammer 40.000, pero en principio tienen que ser, o puede haber sido todos. No, no es Hasbro compra Workshop, no es Disney compra Workshop, es Games Workshop. Ha decidido cortar relaciones con todos sus beta testers. Todos aquellos que estaban revisando los códex, todos aquellos que estaban recibiendo el material por adelantado con NDAs, con agreements de que no puedes filtrar nada ni las historias, para probar los códex, para probar que funcionen así o no, recibir feedbacks, cambiar cosas, bla, bla, bla. Quitando aquellos que estuvieran en plantilla de Workshop, los cuales hay pocos o ningunos. ¿Por qué han hecho esto? Bueno, pues porque en los últimos meses ha habido un masivo, pero masivo y desproporcionado, filtración, que se han filtrado literalmente códex enteros, a lo bestia. Sabemos que en principio los códex que se han filtrado son gente que ha dejado de trabajar con Workshop y demás historias, pero bla, 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 ha habido por ahí fotos patatas, ha habido... Entonces, Workshop ha decidido cortar por lo sano. Bien, vamos a matizar varias cosas. Lo primero de todo es que ha habido como cuatro códex, ha habido tres códex que se han filtrado enteros, ¿vale? O sea, el último que tenemos es el códex más espaciales, del caos, lo tenemos todavía, están recibiendo en tiendas, está recibiendo la gente ahora y llevamos ya dos semanas con él. Primero en foto patata y luego en foto de alta definición, alta calidad, etc. Vale, bien. Os voy a explicar más o menos cómo va la cosa, ¿no? Yo soy Workshop, yo contacto contigo, yo te hago firmar un documento con unas cláusulas abusivas en las que no puedes, en el que no puedes difundir material clasificado hasta que yo te diga que lo puedes difundir, etc., etc., etc. A cambio, te envío todo el material para que tú hagas vídeos y me promociones y no te pago nada por ello, ¿vale? A ver, esto lo ves, yo lo veo y le digo que no vas a pagar por él. Pues dicen por culo, ¿sabes? A ver lo que me salga de los cojones con el material y ya está. Y me pasaré por Alcor de Triunfo toda tu rodadillo. Bien. Bien. ¿Cuál es el tema? El tema es que mucha de esta gente, sobre todo los que están al otro lado del charco, los que están en Inglaterra, sí que es verdad que directamente no consiguen dinero de Workshop, o sea, Workshop no les paga una mierda, pero si recibes el material con dos semanas de interacción puedes preparar ese contenido para que el día, la fecha y la hora en la que te diga Workshoplandia salga editado, tienes un vídeo que va a tener máxima audiencia, que puede generar bastantes beneficios. Si luego aparte tú trabajas en el ámbito privado, o sea, eres coaching, como los hay, tienes informes de batalla privados que son de pago, tienes un montón de cosas alternativas que te da esa máxima audiencia, luego un reporte económico, pues es muy interesante, ¿vale? Entonces, haya mucha gente a lo mejor, pues que va a ser un palo muy gordo. Bien. En muchos de los casos, las filtraciones que ha habido, pues son de los propios jugadores que le han enviado la foto a algún coleguita, y ese coleguita pues no ha firmado ningún documento ni demás historias, y le acabó filtrándose, ¿no? Pero no es lo mismo que te aparezca la foto patata de un perfil a que te aparezca el libro entero dos semanas antes o un mes y medio antes de que salga a juego, ¿no? Entonces, bueno, había múltiples razones o múltiples opciones para conseguir saber exactamente quién es la oveja negra, ¿no? Podrían haber enviado los codes con ciertas ratas específicas a cada persona, y después cuando se publiquen, buscar esa rata específica y saber, oh, tú eres la oveja negra, pues te corto a ti, ¿no? Bueno, pues han decidido cortar por lo sano. Puede ser por múltiples razones. Una de las principales puede ser, a ver, también es que es verdad que una de las veces, cuando estaban explicándolo, estaban diciendo, uno de los principales problemas que han tenido los códex es que se han tenido, debido a la pandemia y debido a los retrasos y demás historias, ha habido códex que se han ido saliendo con mucho margen de tiempo entre uno y otro, y no han podido un códex contrastarse a otro. Si todos los códex tochos hubieran salido a la vez de golpe, o sea, una semana, la siguiente, la siguiente, la siguiente, no hubiera habido que necesidad de compensarlos en su mayoría, porque hubieran salido todos tan abusivos que se hubieran contrastado los unos a los otros. A veces es una animalada, pero, por otro lado, como no se puede demostrar, pues tampoco puedes decir, es una animalada y es incorrecta. No. Lo dejamos en que es una animalada y, bueno, pues vamos a intentar ver otro de los tragos. Bien. ¿Qué es lo que va a suceder o qué es lo que puede pasar a partir de ahora? Bueno, lo primero de todo es que a lo mejor Workshop decide hacer las cosas bien de una puta vez y retrasa la salida de encima de edición para que los beta testers en los que confía, aquellos que están dentro de la cúpula Workshop, estudien en condiciones todo lo que va a salir y lo saquen bien a la primera. Cosa que yo y vosotros mismos sabemos que no va a ser así, porque le sale más barato la otra opción, ¿no? Coger el feedback gratuito de los beta testers, aunque no seas beta testers. Es como el, hola, no eres beta tester, pero lo eres. Bien. ¿Cuál es lo malo para nosotros? Bueno, pues lo malo para nosotros es que todas las filtraciones, todas las mierdas y tal, 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 se va a cortar de raíz en teoría. En teoría, o sea que canales que se dediquen solo a publicar noticias de filtraciones y demás, pues si su fuente sigue estando dentro del botín, no van a tener problemas, no van a tener dificultades. Aquellos que usan Reddit como su fuente de ingresos para sacar toda la información y poder hacer un montón de vídeos y demás historias, pues no tirarán por ahí, ¿vale? Porque no van a tener ese acceso a ese contenido, pero sí que van a poder seguir desarrollando sus planes por otro lado. Entonces, a lo que son los creadores de contenido nosotros, no nos afecta tanto en ese sentido, sino que nos va a dar un poquito más de margen para poder crear otro tipo de contenido en el que nos vemos saturados. Pero, para todos aquellos que son unos enganchados a las filtraciones y que lo necesitan y que si no, pues se acaban de quedar sin la comidilla, tendrán que buscar otro, nos adaptaremos, ¿vale? Nos adaptaremos y tranquilo. Ojo, que se han acabado las filtraciones en un futuro, sí. Que quedan todavía filtraciones por poner, sí. Que a lo mejor alguno se ha cabreado y va a decir así, pues todo lo que tengo aquí grabado de filtraciones ahora lo voy a soltar ahí a la red y vais a estar durante dos meses hablando de un montón de cosas. También puede pasar, ¿vale? Simplemente me hace gracia, hace gracia el poder publicar por fin, es decir, bueno, como no habéis confiado, porque no confiáis en ningún español para que sea beta tester, ningún español que hable en castellano, ojo, ¿eh? Porque a Giralde Bicra habéis enviado cosas para que las pinte de gratis. Giralde y a Juan Hidalgo y tal, ya está. Pero porque son pintores, no habéis enviado aquí los manuales de juegos ni a D-Games, ni a Estrategas, Wargames, ni a, yo qué sé, Impacto a dos o más, o a los de Wargames castellano, todo el contenido de Kill Team, por ejemplo, para que lo revisaran y demás historias. Que, bueno, tienen comunidad y mucho feedback, y que tenéis el campeón de Kill Team en español. Ojo ahí, vale, lo dejo ahí. Pero bueno, oye, que no pasa nada, que ya está. Lo español no vende. Eso sí, bien que venís aquí a disfrutar de la Costa del Sol, hijos de puta. A ver si os metemos más tasas. Por cierto, en 90 días os volvéis a vuestra puta casa y no volvéis a aparecer por Europa en 90 días. A ver si lo restringimos más todavía. Empecéis a aprender del bachet. Por lo demás, pues nada, disfrutad, ya sabéis. En principio, las filtraciones, según Warsaw, se han acabado, porque han despedido a todos. Despedido. Lo de despedido me ha encantado, sobre todo, porque como no les pagas, como cojo en el estilo contratado. O sea, eso es denunciable, seguro. Bueno, esas colaboraciones, ¿vale? Han terminado por parte de la empresa. Veremos a ver de qué pie cojean después para la décima edición, porque va a ser divertido cuando empiecen décima edición sin haberla testeado en absoluto. Va a ser un puto desastre. ¿Podemos tener un Asos Sigma 2.0 versión Apocalypse Now? Así que veremos a ver, veremos a ver cómo va la cosa. Despedir a la gente no les pega. Es que no las han despedido, no los tenían contratados. Tú tienes a una persona a la que le has enviado un DNA y le dices, eres mío durante... Siempre y cuando te envíe un documento... Siempre y cuando te envíe un documento, renovamos nuestro contrato por cinco años. O sea que... Y después de eso no puedes hablar mal de mí durante cinco años. Cosa así. O sea, no, lo del documento este es para reírse, para mear y no echar gota. Pero bueno, simplemente esas notas informativas para todos. Por cierto Pacocho, muchísimas gracias por habernos hecho esa raid. Ahora saludamos a todo el mundo cuando terminemos de grabar este vídeo en directo. Simplemente la información una vez más. Os la recuerdo para todos los que estáis viendo esto ahora mismo en directo. Games Workshop ha anunciado este fin de semana... Bueno, ha anunciado no. Este fin de semana le ha enviado un email personal a cada uno de los colaboradores que no están en la plantilla de Games Workshop. O sea, que no están dentro del salario de Games Workshop. Aquellos que están de gratis, de que cancelan sus acuerdos de cooperación mutua de yo te envío documentación y tú me haces el testeo por la cara y de gratis y me envías el feedback y te quedas con lo que te envíe. En este caso, pues seguramente el 90% de veces son copias digitales de adelantos de reglas y demás historias. Hasta que llegue el momento de dos semanas antes de jugar pues que te envío el códex en referencia. Ojo, esto no significa que tropecientos estudios de War... O sea, tropecientos estudios que trabajan afiliados a Warhammer Community no sigan recibiendo los libros, ¿vale? Esto sobre todo es para los beta testers, aquellos que reciben un códex con tres meses de antelación para revisar reglas y demás historias. Vamos a ver cómo va la cosa y vamos a ver cómo va el asunto. Por ahora, nos despedimos por aquí. Os dejamos más vídeos de GamesForce multinacionales por allá. Suscribíos, compartid, si queréis apoyarnos en el proyecto pues ya sabéis, más contenido pronto en el asunto.